muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy estamos aquí para ver un naves express uno de ya hacía bastante tiempo que no hacía ninguno y es que hacía bastante tiempo que no salía ninguna nave nueva en este caso vamos a hablar como ya sabéis de la anvil balista y bien y que es esta nave pues no es una nave más bien es un vehículo con capacidad para 10 misiles guiados es un sistema de defensa aéreo auto autopropulsado su auto definición es capaz de destrucción a gran escala o eso dicen mastica los escudos incapacita y destruye las amenazas aéreas lo suficientemente locas como para acercarse a más de 2000 metros y ya sea que esté golpeando en primera línea o quizás vigilando una zona estratégica la balista pues bueno no sólo va a nivelar el campo de juego sino que en realidad le va a dar un buen punch a la competencia bien pues esa es su descripción estamos ante el primer vehículo in game que tiene una especie de apoyo antiaéreo y digo en el juego porque sabéis que hay un ciclón una de las versiones de ciclón que tiene también un lanzamisiles pero bueno sabe que la balista tiene un hueco dentro de escuadrón 42 y por eso ha salido antes si queréis algo más de información entre comillas oficial bueno pues el capítulo de noticias de esta semana reciente hablamos un poco de la balista de lo que ellos hablan claro antes de empezar también vamos a hacer una pequeña comparación aquí en esta imagen podemos ver perfectamente el tamaño que tiene en comparación con el resto de los vehículos que tenemos actualmente y algunos que no están como por ejemplo el tanque y bueno básicamente como podéis observar es el doble de casi cualquiera de los vehículos más o menos terrestres hasta ahora pero tiene más sorprendentemente a mí me ha sorprendido al menos tiene el mismo tamaño que una aurora y eso sí se come a una aurora ni os acercáis con una aurora uno a una balista con bueno al menos con intenciones hostiles bueno seguimos antes de empezar buenos aviso que os pido disculpas por adelantado porque he tenido que hacer la grabación de noche eso sí voy a aprovechar la brutal iluminación de una caterpillar que es la que tenéis ahí enfrente así que bueno vamos a echar un vistazo aquí por fin y dentro del juego a este nuevo vehículo podemos observar así desde un principio el primero tiene similitudes muy importantes con los vehículos de alguien la verdad para mí perfectos a el tipo de cómo está hecha la rueda y todo me encanta tiene esa torreta que la puede disparar el piloto o el conductor de lo que es el vehículo y después también el estilo ámbil que como sabéis es una marca militar así que bueno esos ángulos ese estilo en el que evidentemente no sobra nada no está hecho para la comunidad comodidad no está hecho para relajarse no está hecho para vacilar está hecho para transportar 8 misiles de tamaño 5 y 2 de tamaño 7 que hacen temblar a cualquiera además tiene detalles como esos pies no que lo aseguran en el suelo en un momento determinado supuestamente para disparar bien pues vamos a pasar a ver el interior que se entra desde esta puerta lateral muy bien pues entramos y bueno primero que tenemos justo delante vemos que el espacio que tenemos no es muy grande vamos a cerrar la puerta para que no se nos cuele nadie ni ninguna tontería de esas bien ya vemos lo que hemos comentado antes espacios sencillos espacios militarizados donde sólo hay hueco para cosas técnicas como podéis ver aquí estarían esas mamparas no donde se esconden todos los mecanismos todas las piezas que podemos intercambiar arreglar etcétera aquí tenemos dos espacios para dejar nuestras armas principales supongo que para el piloto y para el artillero además de bueno más decoración para lo que es la maquinaria interna no aquí que tenemos el espacio principal de lo que es la cabina un espacio bueno bastante amplio la verdad para ser un vehículo militar pero bueno así es el diseño de este nave y bueno la parte trasera la que podemos ver ese asiento que ahora vamos hacia él bien nos sentamos en lo que es el asiento del piloto y que tenemos bueno pues en principio una visibilidad bastante amplia la verdad es que bueno está muy bien también hay que tener en cuenta que cuantos más cristal más problemas tiene no de seguridad pero bueno la verdad es que tiene una visibilidad muy importante aquí bueno tenemos la entrada a la torreta remota que como podéis ver y ahora después la dispararé porque estoy muy cerca de lo que es la zona de aterrizaje entonces hay armisticio y no la podéis parar así que ahora después os la enseño esta es por fuera la nave ya la hemos visto bueno la nave el vehículo lo hemos visto ya en distintas ocasiones la verdad que muy bien y una vez en la parte interna bueno pues tenemos a nuestra disposición todas las pantallas ya sabéis que podemos manipular todo lo que queramos desde aquí energía o cualquier historia no podemos apagar los motores encenderlo etcétera básicamente los los controles son estándar para todos los vehículos y naves ya sabéis cómo va esto bueno pues salimos de lo que es esa cabina principal esa cabina del piloto vamos a pasar directamente a al asiento del artillero que bueno me gustaría fijarme un poco lo que es en los detalles de ámbito de los detalles actuales de la nave y es que vale que ámbito es una marca militar pero no por ello es una marca de mala calidad de hecho es todo lo contrario es una marca muy buena podemos ver esos acabados podemos ver la calidad de los materiales la limpieza y la exactitud y profesionalidad no a la hora de incluirla sabemos que bueno militarmente hablando pues cero comodidad pero 100% de uso vamos encendemos aquí las pantallas donde podemos manipular algunas cosas como la energía y tal y desde aquí tendríamos la torreta que ya sabéis para seleccionar un enemigo hacemos el clic al botón central del ratón en caso de que juguéis con teclado y ratón sino bueno pues como lo tengáis configurado en vuestro joystick y básicamente dispara apuntar y disparar aquí no tiene mucha historia la velocidad de la torreta es espectacular es muy buena y una de las ventajas que tiene que veremos más adelante es su velocidad a la hora de hacer lock de colocar y de fijar ese enemigo dentro de tu punto de mira que normalmente ese tipo de cosas va asociado al tamaño de del misil los misiles más pequeños se fijan mucho más rápido que un misil grande la ventaja que tiene esta nave es que pese a tener una un tamaño más grande dos de siete y bastantes de cinco de bueno pues los pone muy muy rápido los fija en cuenta la velocidad de la nave bueno el vehículo perdón es lentilla se tiene que tener en cuenta que es una nave un vehículo otra vez es un vehículo bastante relativamente grande no es pesado transporta mucho peso y y bueno y mirad lo que me acaba de pasar es bastante susceptible de quedarse atrapado porque tiene un punto débil muy evidente y es que bueno las ruedas no le llegan más allá y se me ha quedado pillado en una roca bueno aquí tenemos lo que es el disparo y aprovecho para enseñaros el efecto tiene también podéis tiene la suerte de que no podemos disparar a nuestros misiles traseros en la misma lo que es la misma torreta se regula regula la altura lo cual está bastante bien y bueno tras un buen rato intentando moverlo es evidente que esto está aquí muy pillado está levantado totalmente de un punto débil de de la estructura y no puede moverlo de aquí solución pues hasta que no tengamos en nuestras manos esos rayos tractores al antiguo usan ala aparcado ya podemos cogerlo así que voy a dejar la nave por ahí y ya volvemos a nuestro ambil balista bueno pues tras ese incidente lo único que quería enseñaros en realidad es bueno cómo disparar a la ambil balista que es algo que tampoco he podido hacer bueno porque supongo que la localización como está la nave está en tierra no estaba volando como veis lo que va a pasar y hay una especie de bug raro el misil se choca antes de llegar hay una serie de problemas bueno no pasa nada voy a tirar de clip de otra persona y ya está de cualquier caso ya lo hemos visto también al principio del vídeo pero aún así lo vamos a volver a ver aquí tenemos por ejemplo un vídeo de reddit de un usuario de reddit llamado predator fish bueno básicamente está disparándole a una hammerhead con todo el material no está ahí seleccionando la y ahí se ve cómo está disparando todo la verdad es que bueno hay varios vídeos de gente disparando a la hammerhead se ve que la hammerhead es como el objetivo más engoloso no a la hora de derribarlo cuesta mucho trabajo es una nave que está muy desbalanzada de ahora mismo el tema de los escudos es bastante difícil derribarla pero una vez de tamaño normal bueno pues es así esas de cualquiera de estos torpedos que el arroce no hace que exploten mil pedazos bueno chicos pues con esto vamos a ir terminando por último bueno deciros que si queréis adquirirla pues ya sabéis que podéis apoyar al proyecto de star citizen con un precio aproximado de 150 euros dependiendo de la versión porque hay un par de skins no que hay diferentes pero vaya básicamente 150 euros y os dan os agradecen vuestro vuestra inversión con una ambivalista bueno quitando eso que más algún dato técnico como que por ejemplo tiene dos radares tiene planta de energía tiene refrigeración tiene dos generadores de escudo su capacidad de sus tanques de combustible aparte de eso como ya sabemos tiene sus dos torretas las dos gatlin los dos cañones de asalto que tienen la torreta del piloto son de tamaño 2 un dato muy importante y muy curioso es que puedes pilotar y disparar a la vez eso me ha encantado y ya está por último esos dos misiles de torpedos de tamaño 7 y 4 de tamaño 5 por cada lado sea 8 de tamaño 5 bueno chicos pues eso ha sido todo ya sabéis si os ha gustado el like comentario y decirme lo que penséis sobre esta nave si os gusta si no os gusta si os parece os ve útil creéis que la vais a usar vais a llenar vuestra vuestras caterpillar con esto de espaldas así aparcado y vais a disparar a todo el mundo no sé ya me comentáis chicos suscribiros si no estáis suscritos y poco más nos vemos en el universo chao y y y y y y y y y